Juan Carlos Ferrero vivió su última semana como tenista profesional de una forma muy especial. Además de despedirse de su gente y del tenis después de 14 años de carrera, el ex número uno aprovechó el torneo valenciano para apadrinar la iniciativa solidaria de Nespresso. Ferrero y esta marca han protagonizado el acto oficial de donación de 68 toneladas de arroz a la Federación Española de Bancos de Alimentos, como fruto de su sistema de reciclaje de cápsulas usadas, un proyecto iniciado en España desde 2009. Tuve la oportunidad de poder ir a las instalaciones donde pude ver cómo se trabaja, cómo se recoge el trabajo que tiene recoger todo un día la cosecha y la verdad es que me pareció alucinante. Por segundo año consecutivo y debido a la gran participación de sus clientes, esta empresa ha cerrado el círculo traduciendo el reciclaje de sus cápsulas en un beneficio tangible para la sociedad española. A través de la utilización del pozo del café como abono, Nespresso impulsó la fertilización de 18 hectáreas de arroz, un 38% más que el año pasado, en el Delta del Ebro y compró la cosecha completa para donarla entre los 54 bancos de alimentos en todo el país. Más de un millón de personas podrán disfrutar de ese arroz solidario donado por esta marca. Aprovechando la ocasión del Valencia Open 500 y tratándose de un producto típico de estas tierras, esta marca ha contado con el tenista valenciano Juan Carlos Ferrero como padrino de la nueva cosecha de arroz. Su compromiso con el medio ambiente y su vocación solidaria, así como su pasión por el mejor café gourmet, lo han convertido en un perfecto embajador de los valores de este proyecto. Yo creo que Nespresso ha tenido una idea espectacular y bueno, a mí me dieron la oportunidad de poder unirme a ellos. En el momento más especial de su carrera deportiva, el tenista ha decidido ayudar con sus propias manos en la cosecha disfrutando de una experiencia que sirve de ejemplo. Fui a las instalaciones incluso a ver cómo se hacía, cómo se trabajaba, cómo conseguían de esa pequeña capsulita el tener una cosecha tan grande de arroz y ayudar a tantísima gente. Y bueno, aquí estamos, intentando ayudar en lo máximo posible. Jean-Marc Dragolit, director general de Nespresso en España, estuvo presente en el acto oficial en el que expresó su satisfacción de conseguir un año más este fin solidario. Para nosotros es un proyecto maravilloso, es el segundo año que participamos con la Federación de Bancos de Alimentos en este proyecto, el proyecto de arroz Nespresso, donde básicamente cerramos un ciclo que es muy importante, que es el ciclo del reciclaje de las cápsulas, donde después que los consumidores han disfrutado de una experiencia de café perfecto con Nespresso, nosotros recuperamos estas cápsulas, separamos el aluminio y el café, creamos abono muy bueno con este café y con esto fertilizamos campos de arroz para poder después cosechar arroz y regresar este arroz a la sociedad española. El director general de esta marca agradeció la presencia de Juan Carlos Ferrero. Más allá que sea para traer el foco hacia nosotros, Juan Carlos ha sido realmente una persona que quiso participar plenamente en este proyecto, es un hijo valenciano, también deportista de muy alto nivel, nosotros somos sponsor del Open 500 de Valencia también, por lo cual había un match perfecto y aprovechamos de esta situación también para que toda la sociedad española se pueda beneficiar. El arroz donado por Nespresso a la Federación Española de Bancos de Alimentos está fertilizado por un compuesto de alta calidad obtenido a partir del pozo del café de las cápsulas recicladas por sus clientes. El compost, enriquecido con los restos de café, se convierte en un excelente fertilizante y regenerador de las tierras. El aluminio se traslada a otra planta de tratamiento para su posterior refundición y reutilización en otras aplicaciones. El acto contó con la presencia de Juan Raúl San Jiménez, director general de la Federación Española de Bancos de Alimentos, quien agradeció la asistencia de Ferrero al acto. Es terriblemente contento porque es solamente el testimonio ejemplar de un voluntario de lujo como puede ser Juan Carlos, Juan Carlos Ferrero, hace perfectamente que se animen muchos otros voluntarios de España que a veces desde las alturas se olvidan de los de más abajo. El director general de la Federación Española cuenta en qué consiste esta iniciativa. Estamos cerrando un ciclo en el desarrollo sostenible actual y ese ciclo es el de la seguridad alimentaria que nos dan Expreso. Con un arroz exquisito, extra, y además de extra, creo que este año la cosecha es maravillosa, con lo cual nuestros pobres y las personas más vulnerables van a disfrutar de unas paellas excelentes y extraordinarias. El arroz sirvió para preparar, como no, una paella valenciana para degustar ese arroz cosechado en una ocasión inmejorable como el Valencia Open 500, apadrinado por Juan Carlos Ferrero, un ejemplo dentro y fuera de la pista.